hola qué tal amigos de youtube en esta ocasión pues quiero traerles un vídeo tutorial bueno realidad es una serie de vídeos tutoriales acerca de cómo podemos potenciar o repotenciar nuestra macbook pro para aquellos que no tenemos quizás mucho dinero para comprarnos una nueva macbook pro una retina quizás que viene con un disco de estado sólido viene con quizás más memoria y básicamente lo que importa es la velocidad del disco de lectura y escritura cierto y lógicamente la memoria que podemos aumentar pero en este caso yo tengo una macbook pro del 2012 es una core y 5 y básicamente estos equipos vienen con 500 gigas de disco duro y es un disco duro no es un disco sólido y eso hace que al encender el sistema van a ver demora o tarda mucho se ralentiza en este caso el sistema en el momento de encender y arrancar el sistema operativo entonces vamos a encontrado un poco la solución una solución bastante económica es comprando un disco de estado sólido como éste sí este es un kingston que son en el mercado son bastante económicos se los voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que ustedes sepan en donde yo lo conseguí y pues este disco acá en en perú me costó alrededor de 280 soles y pero no se compara en realidad con lo que es un disco de estado sólido a un disco de estado duro o estado rígido que son los que traen la macbook fíjense en este momento cuánto tiempo demora en cargar el sistema operativo yo tengo el último sistema operativo está actualizada en este caso entonces lo que vamos a hacer es cambiar nuestro disco de estado rígido esto disco duro por un disco ssd o de estado sólido que según la descripción dice que es 10 veces más rápido que los discos convencionales este de 240 gigabytes ustedes pueden ponerle uno de 500 tienen que ver sus especificaciones hasta cuánto soporta su macbook y según eso ustedes van a hacerlo no vamos a también necesitar un adaptador similar a este este es un adaptador de un disco externo que yo lo saqué porque no no servía del disco el disco duro externo se dañó entonces recupere solamente esto del case que venía dentro y este es un adaptador no de sata de sata y de poder no entonces eso viene con un puerto 3 3.0 ahí sí que es mucho más rápido entonces bueno después voy a explicar acerca de este asunto por ahora lo que queremos hacer es una vez que ya hemos de alguna manera comprado nuestro disco de estado sólido vamos a tienes dos opciones o lo instalas el sistema operativo desde cero prácticamente una instalación nueva que es bastante favorable si también o haces una clonación de tu sistema operativo actual es decir no quieres perder los datos no quieres perder tus programas tus aplicaciones no quieres perder nada de lo que tienes acá las configuraciones no quieres perder nada entonces como no quieres perder nada y quieres que este sistema operativo se traspase al nuevo disco duro tal y como está hay una opción que se llama clonado si entonces yo les voy a recomendar esta aplicación para clonar nuestro sistema operativo ok antes de eso voy a hacerles una prueba para que ustedes más o menos sepan cuán lento de alguna manera es este este disco estos discos duros que trae la las macbook pero esta es una prueba de velocidad de disco mientras eso se abre vamos a ir abriendo nuestro disco duro si yo voy a hacer aquí de una vez el el unboxing el unboxing o el review básicamente de este de este disco sólido aquí tenemos el disco sólido este es un disco bastante delgado como pueden ver super delgado y es el disco que de alguna manera vamos a utilizarlo para hacer nuestro cambio de sistema la verdad es que está demorando bastante eso sí no sé si significa que mi macbook está muy cargado tengo full programas de diseño entonces pueden ver tengo toda la 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 suite de adobe y aquí tengo mi mi programa básicamente aquí vamos a usar vamos a arrancar aquí con speak text star y lo que va a hacer es darnos un darnos un diagnóstico de cuánta velocidad de lectura y de script de lectura y de escritura tiene nuestro nuestro disco duro ustedes pueden ver que en lectura llega a 48 si es bastante básica en escritura llega a 45 megabytes por segundo es una cosa bastante lenta en realidad bastante lenta entonces ahí ustedes pueden ver nos no pasa en realidad de 50 si no pasa de 50 en lectura y escritura estos discos de estado sólidos tienen una capacidad este de aquí en particular tiene una capacidad de 450 de 550 megabytes de lectura y escritura así que es bastante rápido a los 40 o 50 megabytes que trae este este disco de estado sólido no entonces ahí ustedes pueden ver se pueden imaginar entonces lo que vamos a hacer es a clonar nuestro sistema operativo para no perder ninguno de nuestros de nuestros datos de nuestros datos entonces vamos a usar esta aplicación que se llama carbón copy cloner si es una aplicación de paga pero la puedes probar de manera en gratuita si por 30 días y la pruebas a full con todas las las opciones o la o las o las ventajas que nos trae una aplicación de alguna manera de pago entonces lo que voy a hacer es conectar mi mi adaptador IDE o SATA a el disco de estado sólido voy a conectarlo ustedes pueden ver ya está está conectado creo que no hay no hay mucha luz acá voy a darme un pequeño giro si entonces una vez que tengamos ya conectado nuestro disco vamos a proceder a conectarlo con el cable USB si este es un cable USB 3.0 vamos a conectarlo vamos a conectarlo y vamos a clonar o a copiar nuestro sistema operativo tal y como está sin perder ninguno de nuestros archivos o datos ahí ustedes van a ver vamos a clonar ahí lo detecta y acá ya aparece en nuestro sistema entonces van a ver y lo que vamos a hacer es lo siguiente una vez que hemos abierto el carbón copycloner vamos a seleccionar nuestro sistema perdón vamos a ir acá si a tareas de copia y seguridad y lo que vamos a hacer en origen si vamos a arrastrar el Macintosh HD vamos a poner ahí en origen y en destino vamos a copiar el disco que queremos donde queremos que se copie nuestro nuevo sistema operativo nuestro sistema operativo actual entonces en este caso yo tengo el Kingston que es el que voy a cambiar que voy a reemplazar lo pongo ahí origen Macintosh HD y en destino Kingston SSD o el disco SSD o de estado sólido que hayas comprado no mueves ninguno de los demás opciones simplemente das clic en clonar ya esto va a tardar y después continuamos con el video ok tuve un problema con la cámara pero ya estamos aquí entonces una vez que haya cargado el disco ustedes van a ver que el sistema operativo ya está de vuelta hay que configurarlo lógicamente porque es un sistema operativo y ahora sale como principal Macintosh Kingston SSD de igual manera en el Finder ustedes van a ver que nos van a salir básicamente las mismas aplicaciones en aplicaciones todas las que tenemos la misma ofimática todo todo prácticamente se ha clonado o se ha copiado entonces ya una vez que tenemos vamos a apagar nuestro equipo y vamos a instalar nuestro disco duro nuestro disco sólido perdón y a reemplazarlo en este caso vamos a cambiar nuestro disco duro y reemplazarlo por el disco sólido también hay otra opción para los que no quieren clonar su sistema operativo y quieren instalar desde nuevo o desde cero un sistema operativo también pueden hacerlo eso lo hacen mediante la siguiente opción encendemos nuestro equipo y una vez que encendemos nuestro equipo presionamos la tecla comando más R vamos a hacer la prueba encendemos no encendió recuerden que esto es solo para los que quieren instalar un sistema operativo nuevo desde cero no quieren guardar nada no quieren dejar nada comando más R mantenemos presionado hasta que nos aparezca la manzana si hasta que mezcara la manzana gris y una vez que aparece la manzana nos da una opción de disco ya una opción de disco depende de que es lo que tú quieres hacer yo no quise perder mis datos entonces hice una clonación de mi sistema operativo para instalarlo nuevamente pero si tú no quieres este guardar tus datos si quieres formatear tu equipo desde cero que es lo más sano también pero en este caso mi equipo no tiene problemas el único problema es el disco duro que lo encuentro un poco lento en el proceso de lectura y escritura entonces por eso es que yo he decidido cambiarlo en este caso pero si no tienes necesidad de copiar tu mismo sistema operativo simplemente instálalo desde cero que es lo más conveniente este ok y nos sale lo siguiente dice iniciando recuperación a través de internet y eso va a demorar unos minutos este esta no es la opción vamos a probar nuevamente ok comando más R vamos a ver comando más R vamos a ver si si arranca debería botarnos el el debería botarnos el menú de disco que es lo que se conoce en Mac entonces ahí nos da el proceso nos da la opción para restaurar nos da la opción para instalar en este caso una copia de Time Machine o los respaldos si tu has hecho respaldo en Time Machine puedes también recuperar en este caso todo lo que guardaste en Time Machine vamos a ver si es que ahora nos nos sale la opción es comando más R es la la tecla para que nos aperivezca al menos ustedes ven que realmente el proceso es lento no es un equipo tan antiguo dentro de la gama de los Macbook tampoco por así decirlo es el más actual pero no debería corrernos con esa lentitud y esto es porque se aloja el sistema operativo en el disco duro vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar y si hicimos lo correcto vamos a tener resultado esto es lo tedioso de esto pero es un proceso un poco lento pero es necesario mientras tanto le comento que entonces yo tengo las herramientas acá para hacer el cambio de nuestro disco sólido básicamente lo que tengo son un set de tornillos o desarmadores aquí tenemos la utilidad de disco que es la más conocida en Macbook como las opciones que nos da Macbook para restablecer algunas utilidades en nuestro equipo por ejemplo tenemos la primera restaurar una copia de seguridad de Time Machine que esto es para los que guardaron su copia de seguridad en un disco duro aparte por medio de la opción Time Machine que trae las Macbook que es un proceso de respaldo básicamente entonces si una vez que tu respaldaste tu información en Time Machine y quieres restaurar esa información nuevamente en tu nuevo sistema operativo lo haces por medio de esta opción control R y pones restaurar una copia de seguridad de Time Machine si no quieres hacer eso y quieres instalar un nuevo sistema operativo tienes que hacer lo siguiente tienes que primero resetear tu disco duro lo haces aquí en utilidad de disco ya primero lo formateas entramos a utilidad de disco elegimos el disco que queremos formatear en este caso sería el SSD y le das borrar yo no voy a darle borrar porque yo ya lo tengo copiado casi todo entonces tu solamente le das borrar y no mueves nada absolutamente nada solamente das borrar y se formateará tu disco duro y estará listo para que pueda ser instalado como un nuevo sistema operativo entonces una vez que está formateado vamos a reinstalar OSX dice aquí vuelvo a instalar una copia nueva del sistema operativo entonces damos continuar y nos va a empezar con el proceso de instalar un nuevo sistema operativo esto se va a conectar a internet y va a hacer todo básicamente todo un proceso nuevamente nosotros no vamos a hacerlo porque ya lo tengo hecho tienes que darle continuar continuar y seguir solamente las instrucciones hasta que acabe el la descarga del sistema operativo entonces vamos a salir vamos a apagar nuestro equipo y vamos a instalar el disco de estado sólido una vez que vamos a hacer lo siguiente vamos a desconectarlo de la corriente yo tengo un case vamos a sacar primeramente este case vamos a retirar con cuidado si no tengan miedo simplemente este es un proceso oh se me reinició vamos a apagarla vamos a apagarla si vamos a apagarla y vamos ahora esta es la parte más más fuerte por así decirlo pero como les dije ustedes tranquilos porque este proceso no necesitas ser un técnico para hacerlo todos hemos aprendido de esta manera yo voy a sacar mi carcasa que está bien sucia para proteger mi equipo permita por aquí tenía una velita entonces ahora sí lo único que tienen que tener cuidado en este proceso es con los tornillos porque Apple ha colocado los tornillos de tal manera para que no puedan abrir sus equipos y modificar lo que ellos tienen los tornillos han tenido una pequeña caída por lo que veo entonces vamos a hacer lo siguiente ojo cuando abras tu Macbook cada tornillo regresa en su lugar cada tornillo va en el mismo lugar si sacas un tornillo ponlo al lado en el mismo lugar si chicas lo con mucha precisión sacamos ahí mismo donde ponemos donde sacamos ahí mismo lo dejamos pero ya estamos aquí vamos a abrir entonces nuestra Macbook a poner a un ladito a un costado vamos a limpiar la mugre la suciedad por aquí cayó uno mucho cuidado con estos tornillos porque si se pierde uno de esos si vamos a estar en problemas entonces este es nuestro disco duro que vamos a cambiar si yo lo voy a poner un poquito más acá para que ustedes puedan apreciar el cambio del disco duro lo que vamos a hacer es lo siguiente ustedes van a ver que este es un jebe un plastiquito en la parte de aquí tenemos tornillos aquí 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 y aquí pero también tenemos una base que sujeta el disco por medio de estos tornillos que están aquí al costado con un caucho un plástico entonces eso también lo vamos a soltar y la vez que lo soltemos ustedes van a ver que eso sale alzamos si el disco duro sacamos con mucho cuidado y de la parte de aquí retiramos en este caso el conector ahí tenemos el disco duro en este caso este disco duro lo vamos a poner a un costado ok me acabo de percatar que nuestro disco anterior que sacamos trae unos topes si que son estos vamos a sacarlos vamos a ponerlos a un costado y vamos a colocárselo al nuevo disco duro al disco sólido perdón vamos a sacar rápidamente estos topes si son cuatro topes que trae en cada esquina y lo que hace esto es nos ayuda a sujetar el disco sólido entonces ya una vez que tenemos los topes si podemos desconectar mejor nuestro conector con mucho cuidado para trabajar de una manera un poco más tranquila si entonces esos mismos conectores estos mismos topes o tornillos los vamos a colocar en las esquinas de cada uno una vez que tengamos entonces procedemos a conectar tope metemos allá tope quepa aquí y colocamos este pequeño seguro que trae necesitan unos unos armadores un poco especiales así que yo les recomiendo que antes que abran su macbook tengan a la mano estos desarmadores o destornilladores especiales en este caso para abrir nuestra macbook ya una vez que ya estamos aquí aseguramos bien déjenme asegurar bien así así tiene que quedar de alguna manera bien seguro porque el disco es la parte que no debería moverse para nada vamos después a hacer otro video tutorial para que ustedes sepan que hacemos con este disco duro tenemos ya dos discos entonces quiero enseñarles también en otro video tutorial si le dejan manito arriba y si hay suficientes peticiones pues lo traigo a colación entonces que hacemos con este disco duro hay otra manera de reutilizarlo y es ponerlo o reemplazarlo en este caso por esta lectora de cd nosotros hoy en día en las macbooks casi ya no se usan en realidad las lectoras de cd ni ninguno de los equipos en realidad usamos usb usamos memories y otras cosas entonces esta lectora viene a ser casi inservible a ocupar espacio acá entonces lo que vamos a hacer es en otro momento reemplazar esta lectora por este disco duro y así tenemos dos discos dos discos mejor dicho el de estado sólido y el disco duro en el sólido donde correremos todas nuestras aplicaciones para que sea más rápido y en el duro donde guardaremos todos nuestros datos o archivos así que esta es la manera correcta vamos a cerrar nuestra macbook y vamos a probar que tal nos va entonces con la instalación volvemos en un momento después de haberla cerrado estamos de vuelta ya y entonces vamos a probar una vez que ya hayamos cerrado nuestra nuestra carcasa vamos a probar que tan cierto es el cambio de velocidad el cambio que hemos hecho la inversión que ya hemos hecho en este caso vamos a encender nuestro macbook y vamos a verificar cuan rápido ahora debería correr con la instalación del nuevo sistema operativo ustedes ven si ya está con nosotros se dieron cuenta el cambio en realidad es notorio en este punto ahora vamos a correr la aplicación de disco para saber en este caso cuan rápido va nuestro disco en cuanto a lectura y escritura entonces estamos aquí ya vamos a darle a speed test start ustedes se dieron cuenta que tengo todas mis aplicaciones miren la velocidad de escritura y de lectura no hay comparación en realidad a como estaba antes ustedes se dan cuenta es sumamente alta hace un momento no pasaba ni siquiera de la segunda línea ahora tenemos mayor escritura y mayor lectura vamos a hacerlo nuevamente y la verdad es que aunque el disco las especificaciones de este disco menciona una una lectura y escritura de hasta aquí hasta no dice hasta 550 megabytes también nos podemos encontrar con que no es lo óptimo que nos nos bota el disco nos bota hasta en este momento que no estamos trabajando debería botarnos un poco más rápido pero aún así el cambio es muy notorio es casi el doble o en algunos casos el triple de lo que antes estábamos viendo entonces acá tenemos un poco más de información para los que les gustan los datos o estadísticas pueden verificar en la parte de abajo acerca de lectura y escritura en cuanto a resolución en cuanto a video así que eso es todo nos vemos en una próxima ocasión no olviden darle manito arriba o un like si el video les gustó y así también me animo a poder hacer más tutoriales y poder subir esto es una opción bastante sencilla y económica para aquellos que no tenemos pues mucho dinero para comprarnos o actualizar nuestra macbook en la iglesia si tú tienes algo como esto o puedes usar algo como esto te va a servir mucho ya que tu equipo andaría mucho más rápido sobre todo si tú eres de los que trabajas con diseño video o incluso proyección en la iglesia te va a servir mucho entonces nos estamos viendo hasta una próxima ocasión hasta luego chau chau